Hola a todos, yo me llamo Santiago Galeano, tengo 12 años y hoy voy a representar sobre la discriminación racista y la comunidad LGBT+. México es un lugar muy lindo, con personas muy buenas, pero que está sufriendo con esta situación. Cuando esté vivo, les voy a presentar a dos seres mágicos que representarán esta situación. Yo soy Santi y les paso a mi amiga Sara. Posdata, me gusta dibujar. Hola, mucho gusto, mi nombre es Sara, tengo 12 años, me gusta estar con mis amigos, los animales, mi país y mi escuela. Y yo voy a hablar sobre la igualdad. Ahora los dejo con mi compañera Paloma. Hola, yo soy Paloma, tengo 14 años y a mí lo que más me gusta de México es la diversidad. La diversidad en música, cultura, gastronomía, pero lo más padre de todo es la diversidad humana. Todas las personas que hay hacen que México sea un lugar único y más colorido. Yo estoy aquí para hacer que los problemas tengan una solución y cambiar este mundo. Los dejo con mi compañera Mili. Hola, soy Mili y tengo 12 años. A lo largo de los años he vivido en muchas partes del mundo y tengo familia que es de muchos lugares del mundo. Estoy feliz que ahora vivo en México. Siento que es una clara representación de la diversidad en muchos aspectos. Me encanta que me pueda identificar con un montón de personas. Gracias a México y gracias a Olin. Nosotres somos Olin. Nosotres somos Sol. Nosotres somos México.